Tras una persecución que inició en el barrio Ciudadela 2000 y culminó en San Fernando en la calle La Libertad, la Policía Metropolitana de Cartagena capturó a un delincuente que minutos antes había hurtado una motocicleta boxer de placas HTN 32C. El operativo fue realizado bajo la rápida reacción y colaboración de los residentes del sector, quienes comunicaron oportunamente el hecho a las autoridades. El delincuente capturado fue dejado a disposición de las autoridades para posteriormente realizarle las debidas imputaciones por el delito de hurto.